¿Así? Sí Cambie para el hombro Ya, vamos Vuelo Ah, en el Zoom me dice la producción acá que fue el día de Spa No salió de la casa de Michelle A full los chicos en el gym Muy bien Tengo otro Uh, está pesado ese Ayújui ¿El que vamos a hacer ahora? Te dije Ayújui Pero mira como le creció el brazo a Ayújui Bueno, las cosas, la casa, así está todo Bueno, hola Ferra, los que se suman Claudia, ¿cómo andan? Este, Marcos ¿Qué desastre el programa de anoche? Dice, sí, fue como... Al final yo pensé que iban a pasar algo Pero fue como todo grabado Y pasó mucho como una espiando a la casa Este, Caminqui te va a mandar el premio Dice, hola Raquel de Uruguay Te envié me gusta de tres cuentas Dice Bernadette ¿Llovió en Villa María? No, ojalá hubiera llovido Este, bueno Seguimos viendo las cosas La casa El gym Así están los chicos En la jornada de Hoy Al potro lo funaron el otro día Por ser gorriado Y me dio rabia esa acción Pero hoy, después de todo lo que he visto Me alegro que lo funaron Dice Pilar No, se me va 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 Siguen todavía los chicos Gracias Mercedes de Viña del Mar Que se suma Hola Calorín Cacao Sí, voy Déjame decirte Patricio le habla a Yujuy como Tarzán Es cierto ¿Vos sabés que lo noté el otro día? No sé por qué le habla así el pelotudo Es un huevón ese Patricio Si Yujuy A veces no conjuga los verbos Y es normal Si nosotros nos fuéramos todos a vivir a China Nos pasaría lo mismo No conjugaríamos los verbos Nos costaría el idioma y todo Pero Patricio En vez de Si él te entiende cuando vos le hablas No sabe cómo expresarlo Verbal Correcto Verbalmente El otro día también lo vi que le decía Jujuy Dientes Baño Hacer gimnasio Luego dormir Comer huevos Claro Háblale bien Patricio Tiene razón Virginia ¿Vos sabés que ahora que lo dijo? Me acordé Hola Dani Que no entiendo el efecto Pero ya Ese para mí pesa O está bien Uy está retrabado el potro Gracias Carolina Necesito que empiecen A prepararse Y arreglarse Para la gala Para esta noche Hoy es gala de nominación en vivo Miguel Lider No lo pueden nominar Mali va Carlin sancionada Ya está en placa No la pueden nominar ¿Lo llevo para allá? Saluda Pilar de Nueva Zelanda No Hombre Mi hermana vive en Australia Ahí cerquita Bueno No tan cerquita Pero si lo comparamos acá Con la Argentina Chile Está bastante cerquita Nueva Zelanda de Australia No agarra como a esa altura Mira, mira Esto descansa Espalda recta Y es como que Mira Imagínate pegar un codazo Mira Es pegar No, no así Y el codo Ahí mira Eso Es que Ese es el miedo El medio A ver Tan aplicadito Que Mentalidad Chinese Dale nomás Fuerte Bajo Lento Bajo Lento 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 Bajo Lento Siguen las clases Para Este Yujuy Ya Entiendo Mira el zancudo Qué mate Aquí no te pican Más compadre Cuidado con los zancudos Los mosquitos Ven y te hueán Ya lo dije muchas veces Pero mucho dengue En Argentina El verano pasado Así que cuidado Sancudo Curiá Lo único que se hace El hueón Es huel Pero toda la casa Ya Ahí está Ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Ves lo que dijo? Ya Sancudo Curiá Lo único que se hace El hueón Yujuy Puteando al zancudo Así arranca Pero mirá Como sigue El único que les da bola Es Waldo Toda la casa Nadie los pesca Se refiere Obviamente No hace falta Que lo aclare A Chama Y a Manuel Que están Completamente aislados Del grupo A excepción De Waldo Es cierto Waldo Es el único Que les hable Waldo dijo El otro día No me importa Yo siempre Seguí Mis ideas Lo que tenía Gana de hacer Sin importar Si eso me beneficiaba O no Respecto a su Acercamiento Con Manuel Puta No hay spray Oiga hermano Abajo el sillón Bueno las cosas La casa El potro Haciendo Caminata Y van mandándoles saludos A su familia Diciéndoles Que ayuden A la madre A los hijos Diciéndoles A la madre A la madre Diciéndoles A la madre Gracias por ver el video.